El libro del profeta Malaquías Esto dice el Señor He aquí que yo envío a mi mensajero Él preparará el camino delante de mí De improviso entrará en el santuario el Señor A quien ustedes buscan El mensajero de la alianza a quienes ustedes desean Miren, ya va entrando Dice el Señor de los ejércitos ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como un fuego de fundición Como la lejía de los lavanderos Se sentará como un fundidor que refina la plata Como a la plata y al oro Refinará a los hijos de Levín Y así podrán ellos ofrecer Como es debido Las ofrendas al Señor Entonces Agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén Como en los días pasados Como en los años antiguos El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la Gloria Portones, alzad los dinteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la Gloria Portones, alzad los dinteles Todos los hijos de una familia tienen la misma sangre Por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma sangre Para destruir con su muerte al diablo Que mediante la muerte Dominaba a los hombres Y para liberar a aquellos que Por temor a la muerte Vivían como esclavos toda su vida Pues como bien saben ustedes Jesús no vino a ayudar a los ángeles Sino a los descendientes de Abraham Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo A fin de llegar a ser sumo sacerdote Misericordioso con ellos Y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres Y expiar así los pecados del pueblo Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento Puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba Evangelio según San Lucas Cumplidos los días de su purificación Según la ley de Moisés Lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor Como está escrito en la ley del Señor Todo varón primogénito será consagrado al Señor Y para ofrecer en sacrificio Un par de tórtolas o dos pichones Según lo ordenado en la ley del Señor Había por entonces en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Este hombre justo y piadoso Esperaba la consolación de Israel Y el Espíritu Santo estaba en él Le había sido revelado por el Espíritu Santo Que no moriría antes de ver al Cristo del Señor Movido por el Espíritu Vino al templo Y al introducir sus padres al niño Jesús Para cumplir lo que la ley prescribía sobre él Lo tomó en sus brazos Y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor Puedes dejar que tu siervo se vaya en paz Según tu palabra Porque mis ojos han visto tu salvación La que has preparado ante la faz de todos los pueblos Luz para revelación de los gentiles Y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre Estaban admirados por las cosas que se decían de él Simeón los bendijo Y dijo a María su madre Mira Este ha sido destinado para ser caída y resurrección de muchos en Israel Y como signo de contradicción Y a ti misma Una espada te atravesará el alma Para que se descubran los pensamientos de muchos corazones Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel De la tribu de Aser Era de edad muy avanzada Había vivido con su marido siete años Desde su virginidad Y había permanecido viuda hasta los 84 años Sin apartarse del templo Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día Como llegara en aquel mismo momento Daba gloria a Dios Y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén En cuanto cumplieron todas las cosas ordenadas por la ley del Señor Regresaron a Galilea A su ciudad de Nazaret El niño crecía y se fortalecía Llenándose de sabiduría Y la gracia de Dios estaba en él El niño crecía y se fortalecía Gracias.